Cerramos la primera ronda de emparejamientos, ronda perfecta para el equipo rojo. A continuación, los famosos Jordan O'Brien y por los contendientes Alicia Beltrán. Arriba el equipo rojo, 3 a 0. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Velocidad en los primeros metros. Jordan O'Brien contra Alicia Beltrán. Una de las grandes ganadoras de la jornada de Jerez en el circuito del Lodo. Se ganó nada más y nada menos que el beneficio, el pago de la renta y de la vivienda por un año. Asegura. Bien, que no se te caiga. Vamos, bien. 42 enfrentamientos entre Jordan y Alicia Beltrán. Bien. 21 victorias por lado. Bien, Ari. Bien, vamos, Ari. Asegúrame la vuelta. Nuevos enfrentamientos más parejos de la sexta temporada. Estamos en todas las redes sociales como arroba, exaltrán, estados, unidos. Si usted puede opinar, utilizando el hashtag Hexatron, EFUG, hashtag Team Famosos, hashtag Team Contendientes. ¿Cuál de los caballeros quedará sentenciado a la noche de hoy? Muy bien, Jordan, muy bien, vamos. El equipo azul o Mateo González en el equipo rojo. Hasta el momento la pizarra favorece al equipo rojo que ha picado adelante. Con el pie derecho, 3 a 0, la pizarra. Bien, vamos. Vamos a 12 puntos. Ay, Ari, eh, cuidado. 5 horas crucho a 12 puntos en la noche de hoy en el circuito urbano. Los totes vikingas. Alicia Beltrán está buscando su victoria número 97 de la temporada. De 2 en 2, venga. Son varios los atletas que quieren llegar a las 100 victorias antes de meterse a la semana final de la competencia. De 2, de 2, de 2. 116 victorias para Jordan O'Brien. Vamos, Ari, eh. Que pareciera va a comenzar a lanzar primero y va a trabajar con las estafetas. Lanza las estafetas, falla. Lanza Alicia. Bien. Derriba el primer totem, al igual que Jordan. Lanza Jordan, derriba Jordan. Falla Alicia, lanza Alicia. Derriba Alicia el segundo totem. Estamos iguales, derriba Jordan. Lanza Alicia, derriba Alicia. Se cae en las mesas de Jordan. Escucha el sonido. Alicia Beltrán. Se caen dos mesas y un totem de Alicia. Vamos, Ali, eh. Tiene que levantarlo. Ese es el drama de la noche de hoy con el área de la puntería. Dale, dale. No levantes. Vamos, Ali, vas excelente, eh. Ni las toques que se caen. Entonces, pésate tu lado izquierdo acá de la otra mesa. Sí, sí, sí. El otro mesa tiene dos estafetas. Nerviosismo, sangre fría, se necesita mucha precisión. Bien. Derriba a Brian, estamos iguales. Lanza a Brian, derriba la mesa. Tiene que colocarla. Tira, colocar de manera sutil Alicia Beltrán. Lanza a la vikinga, derriba. Está buscando el primer punto. Lanza Alicia. Casi la derriba. Va a trabajar con el saco de arena. Lanza a Jordan. Se cae la mesa de Jordan. Se cae la de Alicia. Tríga la vikinga, eh. Le queda uno. Le queda uno a Alicia. El pie de esa mesa de avanza que está saliendo. Tiene que trabajar con la estafeta o con el saco de arena. ¿Qué haría usted, familia Xatlón? ¿Qué haría usted? Lanza a Jordan. O'Brien, O'Brien, O'Brien. O'Brien, Alicia, 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 Alicia. O'Brien, Alicia. O'Brien, Alicia. O'Brien, Alicia, O'Brien, coloca el 4 a 0 en la pizarra. Así cerramos la primera ronda de emparejamientos. 4 a 0 en la pizarra a favor del equipo de los famosos. El tiempo de O'Brien, 2'49. Estela, estás muy bien. Hacerlo bien porque mi equipo. Yo escuché muy bien aquí a todas. Así, gracias. Eh, súper, súper. Sí. Cuando escuché, durante, ponga la mesa, me calma mucho. ¿Calmé mucho? Sí. Respira, respira, respira. Bien. Vamos. Sí, voy a intentar ese tiro. ¿Cuántas veces te alineas? ¿Cómo sabes? Con la empanada por debajo. Sí, también. La empanada por debajo. No, yo uso todo. Se lo uso todo. Pero si quieres, pruébala esta feta por la vida. Y la empanada así. Paz, paz, porque vas a ver que eso puede hacer. Sí, sí, sí.